Vamos a ver el vivencial completo de las 24 horas que vivieron Juan Ángel Mallorca y Andrés Ander en la cárcel chilena que incluyó un allanamiento Jaime. ¡Qué fuerte! ¿Querés verlo? Sí, por favor. ¡A ver! Hola. Hola a todos. Hoy hemos llegado a la comuna de San Bernardo donde se encuentra la Escuela de Gendarmería de Chile. Hoy vamos a ver una experiencia de convertirnos en gendarmenes por 24 horas. Así que estamos muy emocionados, la verdad. Hola. Buenos días. Buenos días. Disculpe, acá por protocolo. Yo soy la instructora, usted es el alumno, nos saludamos solamente de mano. Buenos días. Buenas. Yo soy la Teniente Montoya, les doy la bienvenida a la Escuela de Formación Penitenciaria de General Merida de Chile, por favor. Muchas gracias. Ahora ustedes pueden caminar a mi izquierda, debido a que yo soy más antiguo que ustedes y que siempre están a mi costado izquierdo. Vale. El trato de ustedes hacia mí es mi Teniente. Por ningún motivo me pueden suitear. Ya, yo acá soy una autoridad, por favor, hablen de una forma fuerte y clara. Ok. Y mi Sargento. Dice a su orden mi Teniente. A su orden mi Teniente. Les presento a mi Sargento Poblete, que nos va a acompañar. Soy Sargento Poblete, Sargento Segundo y Gendarmería de Chile. ¿Estamos claros? Sí, Sargento. Sí, mi Sargento. Hay uno que entiende más que otro. Sí. Los risitas vamos borrándola porque aquí no estamos riéndonos ni nos estamos jugando. ¿Estamos claros? Sí, clarísimo, mi Sargento. Ya. Van a pasar a cambiarse ropa, van a ponerse su uniforme, todo lo que tengan, déjenlo encima de las camas. Antes de nada, ustedes cuando vinieron aquí, vienen con reglas. Ustedes tienen que llegar afeitados y como corresponde al día de hoy. A ver, vamos a revisar si es verdad. Vamos a verlo a la afeita, pero parece que hubo un poco de preocupación. Nada, nada. Como hace una semana que no se afeita. Van a proceder a cambiarse ropa y saber a afeitar. ¿Estamos claros? Sí. Tienen tres minutos para estar en condiciones. Vamos, rápido, no tanta explicación. ¿Con Ángel? ¿Ah? ¿Tuvimos la afeita? Sí, 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 estoy igual a la afeita. Es que no alcancé, pero igual. Díjelo, no. Cómprame la presto. O sea, este igual se aparece un poco cuando yo estuve en el armado. Igual nos decían lo mismo, así como, apúrense. Y el afeita de Alfa. Ah, o sea, tú ya sabías. Sí, me afeite un poco, igual me afeite rabio, pero sí. ¡Estamos atrasados! ¡Apúrense! ¡No pierdas tiempo! ¡Ahora le des el cuello! ¡Apúrense, viejo! Lo del pantalón va afuera de la bota, ¿cierto? Sí, va afuera de la bota. ¿Está listo? Sí. ¡Viejo, apúrate! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate, viejo! ¿Cuál es su nombre? Andrey. Andrey. Aquí, usted desde ahora en adelante no se va a llamar Andrey. Usted sabe decir gendarme alumno y su apellido. Gendarme en alumno Habler. Habler. ¿Usted? ¿Cuál es su apellido? Gendarme en alumno Mallorca, mis agentes. Habler y Mallorca. Los que tengan expuestos en las manos, relojes, cadenas, pulseras, afuera. ¿Bien? Bien. ¿Apúrate, sos un viejo? Esas son para el mal de ojo. Deberían haber venido con pasión un poquito más largo. ¿Qué tengo peles? Tiene... ¿Qué nacionalidad tiene usted? ¿Cómo? ¿Qué nacionalidad tiene usted? ¿Chileno? ¿Y por qué me habla como un mexicano? ¿En serio? No, no, no. No, estoy juzgando. Es una broma. Le dije ya, borré su sonrisa a la cara y salen a formar. Rápido, están atrasados. ¡Apúrense! ¡Salga! La escuela está formando, esperando solamente ustedes. Vamos. Javier, acá. Mallorca, acá. Sobrevenece. Firma, Carlos González García, Mallorca, que es el Instituto de Regimen Interno. ¿Derechitos ahí? Directora, fuera. Traten de imitar lo que está haciendo el resto. ¡Fuera, alegría! ¡Fuera! ¿Quién le causa tanta risa? ¿Quién me mira? ¿Viste al frente? ¡Fuera! ¡Adiós, señor! Y se dice, buenos días, mi mayor. Sobre, mi teniente. ¿No escuché? Sobre, mi teniente. ¡Buenos días, mi mayor! Por culpa de los dos gendarmes de alumnos que se han estado riendo del curso Tierra. Deberían ser los primeros en abajo. Deberían ser los primeros en abajo. ¡Un! ¡Uno! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Tres! ¡Alinear! ¡Pistal! ¡Pistal! ¡Fren! ¡Curso! ¡A discusión! Tierra, hat-let. Todavía te sigues riendo. Todavía tienes ganas de reírte. No escucho. No mi teniente. Todavía no te escucho. No mi teniente. Arriba. Tierra. Arriba. Tierra. Todavía no me compense que quiero estar acá. Arriba. Tierra. Y se sigue riendo. Acompáñalo, Mallorca. Tierra. ¡Hay más, Mallorca! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Tierra! ¡De frente! ¡Marrorca! ¡Avante! Señores, él es mi cababasque. Él le va a cortar el pelo. Bien corto. No tanto como yo, pero corto. ¿Quién es el primero? Creo que yo. ¿Usted? Bien. Después de eso se va a afeitar usted. Todo eso y el... Ya, pero no hacer ejercicio. ¡Qué quédate lindo! ¿Qué le pasó? Bien. Excelente. Pero usted... Afeítese. ¿Sí? Hay una toalla. Agua. Afeítese. ¿Qué pasa? Por mi día. No hay agua caliente, señor. Si se hubiera afeitado, a la hora que correspondía, hubiera tenido agua caliente y tiempo. Ahora no tiene ninguna lata. Agua fría y no tiene tiempo para afeítese. Donde está la cara. Ahora sí. Bien. Vamos, rápido. Salga. Salga, vamos. Rápido. Sin nuevemente, curso en condiciones para garantía. Gracias, mis sargentos. ¿Qué hacen acá al lado? Deberían estar con su curso. Ya están formando allá. ¿Dónde lo ubicen la mañana? Ya están allá. ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Están acá! ¡Rápido, viejo! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Flexión médico de convencer! ¡No escucho ninguna! ¡Dos, mi teniente! ¡Dos, mi teniente! ¡Dos, mi teniente! Como ya estás con el pelo corto, tiene que aprender a ponerse bien el Kepi. El Kepi no es como lo usaba cuando está en la calle. Kepi va de adelante hacia atrás. Dos dedos sobre tu ceja. ¿Estamos claros? Sí, mis sargentos. No lo escucho. ¡Estamos claros! ¡Sí, mis sargentos! Bien. ¡Al trote! ¡Mar! ¡No está pasando con los brazos! ¡Húdenla con ustedes! ¡Estamos haciendo con la plaza! ¡Risalter! Curso, buenos días. ¡Buenos días, mi cabo! Yo digo buenos días y los saludo. Y luego ustedes buenos días en esa zona. Curso, buenos días. ¡Buenos días, mi cabo! El día de hoy tenemos dos incorporaciones nuevas a la Escuela de Gendarmería de Chile. Tenemos a dos compañeros que ya me están cometiendo una falta súper grave en un dollo de defensa personal. Que es que acá estamos descalzos. No sé por qué están con botas dañándome el piso del gimnasio. ¡Vaya a cambiarse! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Sáquese las botas! ¡Dale, Mallorca! ¡Dale, Mallorca! Voy a hablar con mis sargentos bolete. Que se han demorado un año en sacarse las botas. Comenzamos el ejercicio levantando levemente las rodillas. Vamos con energía. ¡Despada al piso! ¡Arriba, arriba! Todavía le falta. ¡Despada al piso! ¡Arriba! ¡Despada al piso! ¡Despada al piso! ¡Vamos! ¡Despada al piso! ¡Adentro a las instrucciones! ¡Arriba! Una vez finalizado el calentamiento, y ya que estas personas que tenemos acá van a ir a un procedimiento real, las vamos a preparar lo mejor posible para que puedan ir con los funcionarios de las unidades penales a adoptar un allanamiento. La técnica que vamos a ver a continuación es una conducción de tomada por la espalda. Vamos a dirigirnos con nuestra mano izquierda a tomar su muñeca. La mano derecha va a entrar a la altura del codo. Llegamos acá. El paso número dos es levantar el brazo bien arriba. Y cuando llego arriba, se la entrego a esta mano. Y aplico presión hacia abajo. Le pido la mano en la nuca. Mano en la nuca. Mano en la nuca. Ok. Controlamos acá atrás. Y realizo la conducción. Intente salir desde ahí. Puede salir de rodillas, de rodillas, arriba. En caso de que la persona sea hiperlaxa, o sea que no sienta dolor en esta articulación, vamos a girarle la mano y vamos a usar los últimos tres dedos. Y voy a realizar también la conducción. ¿Alguna duda, consulta? Por favor. ¡No! Ya. No, mi caso. Ahora vamos a realizar una técnica que es una defensa contra un golpe de puño con reducción y posterior inmovilización. Cuando él lanza el golpe, nosotros bloqueamos hacia afuera, doy un paso, abrazo su nuca, levanto, lo llevo encima mío y luego lo proyecto hacia el piso. Trae al piso, paso por encima de él y termino controlando acá abajo. ¡Súper! ¡Comience a practicar! Ya, vamos. Cuando quiera, corriente guardia. El que lo sabe caer. Ya tienen algunas nociones de técnicas básicas de defensa personal para enfrentar el allanamiento al que van a asistir. Así que que le vaya súper bien y un aplauso para ellos. ¡Paso! ¡Ar! ¡Giro! ¡Vale! ¡Ré! ¡La mano al costado! ¡Gadler! ¡Llamo, enchúfese! ¡Al trote! ¡Uh! ¡Abajo a la mano! ¡Otra vez! ¡Rijo! ¡Péguenle con fuerza! ¡Que le quede morado el pecho! ¡Al trote! ¡Uh! Los alumnos Mallorca y Hadler, que todavía no terminan de reírse, se quedan en este lugar. Pista al frente. ¿Qué parte de no reírse no han entendido ustedes dos? ¿Y se sigue riendo Mallorca? ¡Míreme la cara! ¿Qué es lo que le causa tanta risa? ¡Le enseñé yo eso de pegarse en el pecho! Mallorca, se lo enseñé. ¡No, y deje de ser! ¡Tierra Mallorca! ¡Arriba! ¡Giro! ¡A la izquierda! ¡Dirección a la clase! ¡De frente! ¡Márra! Deja de reírse, güey. ¡Mire de qué estamos pagando! Es que igual me da como un ataque de nervios como todo esto, no sé, es que no es que me dé risa, es que me da nervios, como un mecanismo de atención. ¿Qué están conversando ustedes dos? Ya están en la clase, apurarse, rápido, todavía los veo, ¿por qué los veo? Bien, apúrense, vamos acá, los dos al medio, como corresponde. Acaban de llegar a lo que vamos a ver hoy día que va a ser un poco de intervención. Tome sus elementos de seguridad, primero se pone el chaleco. La idea es que el casco, si usted mueve su cabeza, el casco no se mueva. Vamos a entrar a una unidad penal o vamos a hacer uso del escudo para defendernos de la agresión de los internos. Uno adopta una posición así, de esta forma. Adelante, la rodilla semi-flixtada, la pierna de atrás recta, para que al momento que lleguen acá, yo pueda tener la resistencia suficiente para soportar el peso, cuando ya venga llegando, usted sale. Ya. Ya, no puede, porque si yo vengo aquí y usted sale, va a perder su estabilidad. Claro. Y va a salir por acá, ¿no? Ya, siempre los tres puntos de contacto, siempre, siempre. Eso, ahí sí, ahí quiere, con más intención, vamos. Bien, vamos, pues sea, vamos. Con más fuerza, mijo, póngale. Con más ganas, ahora, eso. ¿Qué le pasó, señor? ¿Qué le pasó? Nada, que me caíba en la hueá. Me caí mal el... Me caí mal con la... ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo es la resistencia? ¿Me puede asentar un poquito? Solo un poquito, así la... Y me dolió la rodilla. Oye, ¿en serio me dolió? No, pero en serio. Igual en la cuestión del karate también me dejó así todo... Ya tenía las rodillas medio malas, entonces... Yo creo que era falta ejercicio, ¿no? Totalmente, que yo, generalmente, estamos acostumbrados a hacer el mix musical, ¿no? Pero es que estamos, ¿quién? Me duele hasta flestar la cuestión. Me duele en serio esta cuestión. Y desde ya, hace rato que lo estoy diciendo a mis chiquillos, por favor. Por favor. ¿Me pone a llorar a sacarme esta cuestión, por favor? ¿Alguien? 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 ¡Ay! Me duele como... Te disminuye un poco. ¿Te disminuye un poco? Espero que la formación que hayan tenido en esta escuela de formación... Que entiendan un poco que aquí se forman todos los gendarmes de Chile... Y ahora están en condiciones y preparados ya para ir a un establecimiento penal y vivir la realidad. Lo que se ve en todas las unidades penales, desde Arinca hasta Punta Arenas... Siempre con respeto a los derechos humanos, que es lo más importante. Ese es parte del lema y la visión y misión que tiene nuestra institución. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias, mayor. Oye, igual ya vivimos un día súper complejo en la escuela, así como con hartas actividades físicas. No me digas. Pero igual ahora es que siempre vamos a un allanamiento, que igual es más rígido. Este es como entre el nervioso y el ansioso, porque igual me han metido mucho miedo con el hecho de que... Que el allanamiento, que el allanamiento a la cárcel. No sé qué esperarme, la verdad, de esta experiencia. Coronel José Probosto se mueve al CAI de este recinto. Los dejo con el Capitán Briseño, que va a ser su tutor el día de hoy. Yo soy el Capitán Hugo Briseño Castillo, trabajo acá en la Guardia Interna del CD Buente Alto. Vamos a comenzar por un procedimiento de registro de allanamiento, una torre que se va a designar en el momento que debemos iniciar el procedimiento. Así que por favor, acompáñenme. Procedimiento en escena número 3, dormitorio 3. Los dos integrantes. Jadler. Su mayor. Su oficial mayor. Bien. Vamos a registrar solamente un procedimiento de tipo preventivo, con la finalidad de incautar cualquier tipo de elemento prohibido por la administración policial, que pueden ser teléfonos celulares, libros artesanales, armas blancas. Las dos personas que nos están acompañando el día de hoy se van a mantener conmigo. El personal de Umiyaki toma el procedimiento de desalojo y nosotros posteriormente nos sumamos al procedimiento de registro de allanamiento a la violencia. Adhesión firme, con dirección a la torre número 3, Maracol. Adhesión firme, con dirección a la violencia, con dirección a la violencia, con dirección a la violencia. Es el factor sorpresa que nosotros debemos tener sobre la población penal. Entonces, mientras nosotros menos tiempo le demos para que puedan ejecutar las especies proyectivas, mejor para nosotros. Cualquier cosa, sea una bomba de tiempo, que puede estar en cualquier momento contra el personal de Gendarmería o contra otro interno. Se desalojó el dormitorio número 3, que es el dormitorio que en este momento vamos a intervenir, en el que vamos a hacer el registro de la dependencia. Ahora, si bien es cierto que ustedes no participaron en el procedimiento de desalojo, es un tema netamente de seguridad de ustedes. En ese procedimiento, obviamente, está la efervescencia de la población penal de querer adoptar sus cosas, de no querer perder los elementos prohibidos que ellos tienen, versus la adrenalina y la euforia que tiene el personal de poder ingresar a la dependencia de manera rápida, con el fin de controlar lo más rápido posible la población penal. Estas son las realidades, así vive la población penal al interior de esta unidad penal. Son condiciones que ellos quieren mantener así, porque ellos quieren vivir así, su cultura es así. Aunque nosotros hagamos mil reparaciones, mil cosas, porque ellos vivan mejor, de un día para otro, se vuelven nada. Lo imagino en algún momento estar en este tipo de situación. Lo doy gracias igual a mi familia, a todos, por lo que me han dado, porque imagínense, no sé, hubiese tenido la misma vivencia de estas otras personas, y en cuanto a que hubiese terminado también en este mismo nivel. Me impacta, me causa un shock igual grande. Yajones, ahora vamos a dar inicio al registro de la dependencia, nos vamos a dirigir hacia el fondo del dormitorio, y vamos a empezar a buscar todo tipo de elementos prohibidos. Hay que revisar de todo, almohadas, colchones, frazadas, cobertores, bolsos, todo lo que ustedes vean, hay que revisar. Cuidado, que se están energizados, todos fluorescentes, sobre todo conexiones artesanales que realiza la población peor. Eso es como un olor a benzina, y eso, o sea, ¿no? Es como parafina, ¿qué es lo que yo? Mira, ¿qué hay ahí? Un celular. Claro, mi capitán. Ábrelo. La batería, el cargador y el celular. Así como encontramos el celular en la almohada, tal vez encontremos entre medio los colchones, estoques, armas blancas. Una punta de un arma blanca, porque ustedes pretendrán que doblan las dimensiones, va a ser un trato de cuerpo a cuerpo. Así como nosotros encontramos esos pequeños toques que ustedes ven, con esas pequeñas armas blancas que ustedes han visto, si doblamos los colchones podemos coserar armas blancas de una mayor dimensión. Es que, imagínense, pasa una pelea en la noche, pasa cualquier cosa, alguien viene y te apuñala y no puedo entender que se defiendan o que busquen algo con esto. Esto no me cabe en la cabeza. Esas son armas blancas de elaboración absolutamente artesanal, obviamente de dimensiones mayores a las que habíamos encontrado hasta el momento. Les muestro también que estas tienen la particularidad de que ustedes un trozo de fierro con estos toques. No, no están soldados, están sobrepuestas a presión y esta es la continuación de esas. Dos. Mira, preste para los dos gatos. Para. Ahí, para. Completo. Gavilo, cómo viven acá y además que cómo están las cosas, la arma, cómo se encuentran dentro de los colchones y cuestiones así es que es súper ligida, ¿verdad? ¡Garrón! Mi capitán encontré esta como una pastilla. Vamos a revisarla igual y vamos a consultar con el área de enfermería a qué tipo de comprimido corresponde. Y si es constituido de algún comprimido de ilícito, se van a hacer las respectivas denuncias y se van a activar los procedimientos administrativos correspondientes. Trajones, con esto damos término al procedimiento de registro y allanamiento. Mis felicitaciones por el profesionalismo. ¿Cuántos son los reos que hay acá en la penitenciaría? Acá en la unidad de contacto hay 1.033 internos. ¿Cuánto es el personal de gendarmería para esta penitenciaría? Para funciones de trato directo con la población penal, el día de hoy sonamos alrededor de 30 a 35 funcionarios más o menos. ¿Ha tenido riesgo usted respecto a los reos? Sí, obviamente el riesgo de sufrir algún tipo de agresión. Aquí hace un par de semanas atrás, un mes más o menos, en transcurso de la noche hubo un intento de motín, donde resultó un funcionario con una herida corto punzante en su muro. ¿Le ha pasado alguna experiencia que le haya marcado a usted? El hecho yo era un niño, tenía 5 años y mi papá era capitán de gendarmería. Y él falleció en el atentado del hospital Sotero del Río en el año 90. Eso es algo que me dejó marcado para siempre. Esa vez salió un interno al hospital Sotero del Río porque iba a un control médico por un tema ocular. Fue emboscado por un grupo antisistémico denominado el Mapu Lautaro. Y obviamente la finalidad era rescatar al interno que llevaban en esa comisión y obviamente lo hicieron a fuego. ¿Tiene algún miedo usted que sufra casi todos los días? O sea, aquí un gendarme que diga que no tenga miedo, yo creo que no existe. El miedo siempre está, siempre está. Que uno lo maneje y lo transforme en adrenalina es una cosa. Pero que un funcionario diga que no tiene miedo, te podría decir que no existe un funcionario que no tenga miedo. Una experiencia que nunca olvidaremos, que fue extrema. Y es donde aprendimos mucho también en la escuela, acá. Aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a cuidarnos entre nosotros. Y a este labor que la verdad es súper importante. Muchas gracias por dedicarse a esto del 2400. Muchas, muchas gracias. Ahí está, el vivencial de estas 24 horas. Tremendo. Andrey, Juan Ángel, muchas gracias. Agradecerle a la gente de Vida de Chile, a todos los funcionarios que vimos que estaban involucrados también en transmitir esta experiencia que pocos conocen. Estamos con la Teniente Coronel Geren Leal González, Directora de Escuela de Gendarmería. Muchas gracias por estar en Rojo, Geren. Gracias, Álvaro. Gracias en nombre de toda la institución por permitirnos mostrar nuestro trabajo. Principalmente la escuela de formación, donde hoy día tenemos más de 500 alumnos. Y de verdad que para nosotros es importante que la comunidad y el país conozca la labor penitenciaria. Creo que es vital porque somos parte importante de la seguridad pública. Hemos podido ver en las reacciones en redes sociales, de hecho, lo impactante que es el allanamiento. Y ustedes de buenas a primeras, pero sí con resguardo a su seguridad, fueron parte de ese allanamiento. ¿Cómo fue eso, Juan Ángel? Fue una experiencia que nunca había vivido. La verdad es que agradezco a Rojo por brindarnos la oportunidad de tener esta experiencia. Y más allá de mostrarlo, sino que el trasfondo sea mostrarlo y mostrar el gran trabajo que realiza Gendarmería. Que es un trabajo muy serio y que muchas veces, como dije ayer, no se valora lo suficiente. Creo que fue una experiencia que yo no conocía. O sea, no imaginaba que fuera así la forma en que estaban los reos. Y también lo peligroso que era para los gendarmes, por ejemplo, enfrentarse a situaciones como esa todos los días. Hacer allanamiento y encontrarse ese tipo de armas. Sí, André, a propósito de un arma blanca, usted dijo que no le cabía en la cabeza. Y ahora cuando lo ve y rememora su participación en ese allanamiento, ¿qué le parece? Es que es difícil ver cuánto riesgo sufren los gendarmes al exponerse a ese tipo de cosas. No me cabe en la cabeza por el hecho de que cada reo que estaba, que eran como 50 reos en una habitación que era pequeñísima, pelean en la noche, se cierran las puertas y ahí tienen que defenderse de ellos mismos. Entonces, igual es impactante, chocante y eso. Estamos viendo la cárcel de Puente Alto, en realidad. Me imagino que desde su punto de vista, directora, refleja la realidad de las cárceles de nuestro país y del trabajo que hacen los funcionarios a día. Bueno, este tipo de procedimiento es principalmente para bajar la incidencia crítica al interior de los penales. Poder retirar de circulación armas blancas y cualquier otro elemento que finalmente va a acabar con la vida de alguno de nuestros internos y probablemente incluso no descartamos la vida de alguno de nuestros funcionarios. Los funcionarios, en este caso, se decía que estaban en alrededor de 35 por esa unidad penal. En términos generales, siempre se habla de la sobrepoblación penal, pero también, y es un tema importante, la falta de personal en muchas cárceles de nuestro país. Bueno, justamente cuando el oficial, mi capitán Briceño, señalaba a los 33 o 35 funcionarios en el día, justamente la dotación es mayor, pero finalmente por los turnos que se realizan en las unidades, lógicamente durante el día hay más o menos aproximadamente lo que él señalaba. Sin embargo, los esfuerzos institucionales van en pos a ello, a poder tener un mayor número de población de funcionarios a fin de poder atender adecuadamente a la población penal que tenemos bajo nuestro resguardo. Nosotros estamos viendo y escuchando a Juan Ángel y a Andrés, que claro, no conocían esa realidad y de una tienen que vivirla, ¿no? De eso se trataba. Pero eso no quiere decir que para el personal de Gendarmería esto sea un asunto, digamos, menor. Hay estrés asociado, hay ansiedad, hay una carga emotiva en este trabajo diario, ¿no? Por supuesto, como decía justamente el oficial a cargo del procedimiento, efectivamente son trabajos de riesgo, pero justamente hoy día la institución y en la escuela de Gendarmería principalmente atraviesa por un momento de cambio, y ese momento de cambio es justamente que el Ministerio de Educación el año pasado, en el mes de mayo, nos reconoció como una institución de nivel superior en educación. ¿Eso qué va a permitir? Que nuestros funcionarios, tanto de las plantas oficiales como oficiales, se han formado en dos y cuatro años para tener técnicos en el nivel de los oficiales y profesionales en el nivel de los oficiales. Entonces, van a tener nuevas herramientas principalmente con el tema valórico, lo que es la ética, la moral y también la reinserción social. Queremos agradecerle a la Teniente Coronel Helen Leal González, Directora Nacional de la Escuela de Gendarmería y a todos los funcionarios y funcionarias de la institución. ¿Primera Teniente Coronel en la institución? No, Primera Teniente Coronel como Directora. ¿Como Directora? Justamente. ¿Teniente o Coronel? Era Coronel. Coronel. Ya, pues muy bien. ¿Se pueden retirar? ¿Tienen que pedirle permiso? Permiso para retirarme. No, de verdad que yo quiero agradecerle a Gendarmería y obviamente mi total admiración para esta nueva institución y todas las Fuerzas Armadas que están a lo largo del país. Muchísimas gracias, querido Andrés. Muchísimas gracias. Gracias Helen. Gracias. Felicidades. Me pongo...